Luchador del Consejo Mundial de Lucha Libre abandona la empresa Lucha Libre AAA bloquea a promotora independiente de Estados Unidos Conan el Bárbaro habla de un nuevo acuerdo por televisión Y se expresa sobre el hijo del vikingo y la decisión de firmar con ellos y no con All Elite Wrestling Todo esto y mucho más enseguida Iniciaremos con el luchador que abandona al Consejo Mundial de Lucha Libre Alcon Suriano Jr. informa a través de sus redes sociales Que a partir de este momento ya no es un luchador serio y estable Dentro de su breve comunicado a través de sus redes sociales No da más detalles de cuál sería el motivo De hecho indica que próximamente hablará sobre los detalles que lo orillaron A dejar de pertenecer en la empresa Esta es una información que impacta a la industria Porque actualmente y en pleno 2024 Es muy extraño que un luchador coliseíno decida abandonar esta empresa Que en este momento está ofreciendo múltiples plataformas de trabajo Alianzas y asociaciones con empresas en Estados Unidos Hablar de All Elite Wrestling, Major League Wrestling, la alianza con New Japan Pro Wrestling Y todos los demás espacios que ya sabemos que tiene Y que incluso se ha adelantado hasta por el propio último guerrero Que tendrán otras alianzas con otras compañías Es lo que en este momento hace retumbar Y hace que todo usuario se pregunte Por qué rayos un luchador dejaría al Consejo Mundial de Lucha Libre Se debe de mencionar que para este punto Debemos de esperar la información que él directamente quiera comunicar Pero sorprendentemente empiezan a circular declaraciones Que él propiamente hizo hace unas semanas Donde hablaba de lo frustrante que podría llegar a ser Que luchadores que estaban formados desde hace años En el caso particular de Alcon Soriano Jr. 11 años dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre No reciban las mismas oportunidades Que otros luchadores que están llegando apenas a la empresa Y que en efecto ya están en esas posiciones Se debe de mencionar que para ese punto Simplemente declaró su sentir No fue directamente contra ningún compañero O incluso no es que se expresara negativamente de la compañía De hecho estas declaraciones fueron lanzadas Dentro de un espacio del Consejo Mundial de Lucha Libre con medios Lo que si es destacable es que al parecer Sus declaraciones fueron lo suficientemente impactantes Para que algo sucediera y que hoy en día podamos comunicar Que este luchador decidió partir de la serie y estable Él deseaba enfrentarse a luchadores como Atlantis Jr. Templario Entre otros más que él directamente mencionó Hablaba de las oportunidades de All Elite Wrestling Y se etiquetaba como un luchador 100% preparado Para manejar cualquier tipo de lucha Hasta un estilo totalmente rudo Debemos de recordar para este punto Que Alcon Soriano Jr. Fue un luchador que estuvo retumbando hace algunos años Por una rivalidad en particular Steven Juárez contra este luchador En un encuentro sangriento Fue en lo que en algún momento Dentro del mundo independiente de la industria Si que estuvo retumbando No es tanto calidad luchística No es tanto imagen O incluso no es tanto el bando A cual estés representando Sino que simplemente Si no estás en ese escenario En ese papel En esa posición En la cartelera Puede que nuevos consumidores Nunca conozcan De que estás hecho O incluso tú directamente No puedas demostrar Mucho más allá De lo que hasta ese punto se ha visto Hay que mencionar para este punto Que a pesar de que existe ese antecedente Vamos a ver Que es lo que Alcon Soriano Jr. Vaya a querer decir Cuando declare sus motivos Por los cuales dejó Al Consejo Mundial de Lucha Libre Es sorprendente Porque por ejemplo Haciendo eco de sus palabras Una luchadora en particular Y que de hecho Él entrenó Andromeda Hoy en día Es una de estas luchadoras Que son recientes Dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre Pero precisamente Por su calidad Y en poco tiempo Estuvo recibiendo Muy buenas oportunidades A tal punto De ser La nueva campeona Nacional de parejas Junto a Skadi Aunque en este momento Debemos de mencionar Que es una división Aparte De la que él se estaba Desarrollando Debemos de destacar Que esto que él menciona No es exclusivo De la división Donde él se encuentra Así que bueno Vemos estas áreas De oportunidad Que incluso el Consejo Mundial De Lucha Libre Puede estar teniendo En este momento Porque Alcon Soriano Jr. Solamente es uno Quizá de otros luchadores Que están experimentando Por lo mismo Y aunque en este momento Muchos nuevos consumidores Del Consejo Mundial De Lucha Libre Están engolosinados Con las alianzas Y asociaciones En el extranjero Hay otros luchadores Que fueron relegados De este tipo De oportunidades En los martes De Arena México O en los viernes Espectaculares Tienen trabajo Pero la proyección Que quizá ellos Creen que merezcan Es otra historia Que sería imposible De descifrar Al final del día Son etapas Y la etapa De Alcon Soriano Jr. Con el Consejo Mundial De Lucha Libre Llegó a su fin Esperemos saber En estas próximas Horas o semanas Si existen declaraciones O existen Otros luchadores Que decidan También dejar A la serie Estable Por estar atravesando Por algo similar Por otra parte Vamos a hablar De recientes declaraciones De Conan El Bárbaro Con respecto A un posible Acuerdo Para la televisión Y es que Un espacio Dentro de Estados Unidos Replicó Lo que en algún punto En su podcast Conan mencionaba Con respecto Al hijo Del vikingo Y el tema De un acuerdo Con televisión Se destaca Que hijo De vikingo Decidió Firmar De nuevo Con triple A Una información Que en su momento Ya comunicamos Y fue muy importante Porque era curioso Como un luchador De esta categoría Decidía quedarse En México Con la empresa Mexicana Que le estaba Abriendo Estas puertas Al extranjero Porque el camino Natural Y el camino Que habían decidido Otros mexicanos En el pasado Era en efecto Buscar oportunidades En el extranjero Y es que no solamente Representaba Otro escenario Donde proyectarse Sino en efecto Una mejora Económica Descomunal Por lo que Conan hizo referencia A eso E hizo referencia A que muchos Luchadores En este momento No pueden ser Explotados Como el quisiera O como AAA Buscaría Debido a que Un acuerdo De televisión Estaba por llegar Pero que Desgraciadamente La pandemia Paró todo eso Hay que mencionar Que esto ya tendría Alrededor de 4 años Y particularmente No se especifica A que tipo De acuerdo De televisión Si uno En Estados Unidos O por otra parte Uno directamente En México Es aquí Donde tenemos Que mencionar Alguna información Que en algún punto Se llegó a tocar Y es que AAA Iba a llegar A Estados Unidos Una vez más Pero en ese momento Se vieron interrumpidos Los planes Se debe de destacar Que es por eso Que la caravana Estelar Está cuidando Lo más que pueda Ciertas marcas Registradas Como es el caso De el nombre De Taurus O Black Taurus Recordemos que Para este punto El personaje De mini abismo negro Volvió a ser utilizado Y de hecho Se desarrolla Más en frontera Y en Estados Unidos Y bueno Si van a seguir Apoyando Con todos estos Nombres que en ese momento Todavía trabajaban Con ellos Hablando de Pentagón Junior Y de Fanny Hay otra información Que indica Que realmente Este acuerdo Que menciona Conan Es un acuerdo Que siempre Ha mencionado Y nunca se ha visto Materializándose Fuera de lo que En su momento Fue el proyecto De lucha Underground Por lo que Para este punto Hay que esperar Porque curiosamente En este momento Dentro de la gira Orígenes Se está desarrollando Una historia Donde una Interferencia Se ha estado Siendo presente En los eventos En vivo Y posteriormente A esto En redes sociales De la caravana Estelar Donde se vienen Cambios Para la industria Cambios que Por cierto Dorian Roland Ya mencionó En algún espacio Para algún medio Entonces Hay que estar Con esta expectativa Porque parece ser Que alguna historia Podría representar Mucho más De lo que En su momento Construyen Para alguna De las triplemanías Y con esto Se ve Una nueva Invasión Que lleve A la caravana Estelar Fuera de México Por lo que Una vez tengamos Más detalles O se actualice Esto mencionado En efecto Aquí lo estaremos Platicando Pasando Al último tema De este video De información Candente Lucha libre AAA Bloquea A una promotora En Estados Unidos Hay que dar Contexto A que nos estamos Refiriendo Y es que Lucha Maniac Sacó Este comunicado Donde informaba Que una próxima Función Del mes de mayo Iba a ser Cancelada Detallaban Que estaban Atravesando Por ciertas Limitantes Y de manera Explícita Señaló A Lucha Libre AAA De ciertas Advertencias Por estar Utilizando El logotipo De la gira Orígenes Para esta función Y que para evitar Algún tema legal Es que esta función Había tenido Que ser Cancelada Esto es muy Interesante De analizar Porque este comunicado Aunque puede generar Muchas opiniones En contra De AAA Debemos de mencionar Para este punto Que la información Es muy clara Esta promotora Estaba siendo Un evento Independiente Pero lamentablemente Decidieron Enfocar la publicidad Para algo Que no era Y siendo más Explícito Esta función No es parte De la gira Orígenes No será grabada Para la televisión Y esto fue Lo que Lucha Libre AAA Detectó Y en efecto Puso manos A la obra Y es que Rastreando Publicidad De esta función Si se vendía Como la gira Orígenes Llegando A ese recinto De Estados Unidos Por lo que Para este punto Te tengo que recordar Que muchos promotores Si adquieren El servicio De Lucha Libre AAA Siendo parte De la gira Orígenes Hay otros Que simplemente Contratan A ciertos Luchadores Mediante La empresa Pero en ningún Momento Señalan Que son parte De esta gira Porque puede Causar Alguna Confusión Debido a que Si algo malo Pasa dentro De esa cartelera Todos van a Señalar a Lucha Libre AAA Muchos luchadores De antaño De la caravana Estelar Por eso es que Tú has visto Muchas carteleras Tanto en México Como en Estados Unidos Sumándose al tren De lo vintage De lo retro Pero no tal cual Utilizando el logotipo De AAA Y utilizando El nombre De la gira Se utilizan Variantes Para diferenciar Que esto es Un punto y aparte Y desgraciadamente Aquí esta promotora O en este caso Quien se encargó De la publicidad De este evento Decidió irse Por esa línea Y bueno Tuvo repercusiones Lo que es interesante Observar en este punto Es que si bien Lucha Libre AAA Advirtió Que no se utilizara Lo que es Ese logotipo Y el nombre De la gira Orígenes En este caso No sabemos Por qué En si se está Cancelando La función Ya que en la cartelera Todos y cada uno De los luchadores Que están relacionados Con AAA En este momento Son independientes A excepción De Lady Maravilla Y quizá De Aerostar Esperemos que Después de este Comunicado Algo se puede hacer Para que la función Si se materialice Pero si no es así Creo que esto Marcará un precedente Para que otras Promotoras Ya sea de México O del extranjero No etiqueten A sus eventos Como parte De la gira Orígenes Sino que Utilicen Otra manera De publicitarse Utilizando El concepto Retro Que propiamente La caravana Estelar En este momento Está sacando Dentro de la gira Orígenes 2024 Por lo que Bueno Una vez Mencionamos Todo esto ¿Tú qué opinas? La promotora Debió publicitarse De otra manera Separando Lo que es su función De la gira Orígenes De AAA O por otra parte La caravana Estelar Exageró Y en este caso Eligió mal Su batalla Cualquier cosa Cualquier cosa Que opines Eres libre De dejar Tus comentarios Aquí En la parte De abajo Se despide De esta manera Tu amigo Willopon Hardy Del canal De youtube Producciones Lucha Vlogs Suscríbete Comparte Y deja Tu poderoso Like En este Video Activa La campanita Para que te lleguen Todas las notificaciones Una vez Se suba Nuevo Contenido Viva La lucha Es un nuevo Proyecto Que también Es propiedad De tu servidor Y está En esta Plataforma Me despido De ti Mandándote Un gran abrazo Del tamaño De Super Porky Muchas gracias Y hasta la próxima Adios